febrero 17 sábado del tercer fin de semana del segundo mes del año los fines de semana ponen a prueba nuestras emociones nuestra socialización nuestra creatividad nuestras habilidades en general tenemos tiempo para reconocer que estamos haciendo bien y no preocuparnos de lo que estamos haciendo mal 319 oportunidades para mejorar nuestra convivencia a partir de aquello que ya hacemos pero que no hacemos muy frecuentemente este es el principio de gradualidad podemos hacer crecer poco a poco aquello que puede reemplazar a lo anterior si lo anterior era malo lo nuevo es bueno tienes tiempo para ser una mejor persona aprovéchalo y